Hola a todos gente, aquí soy yo Logotiki, estamos en un nuevo video, esta vez en una nueva novela visual Estamos con Love at First Sight, una novela visual del creador de Sylvie, de Teaching Feelings, el nombre de la novela Así que van a ver que son muy parecidos los dibujos, porque es del mismo creador Yo lo vi así nomás de que trata, no vi mucho, así que vamos a ver que se cuenta No se ve muy bien la cámara hoy, no se por qué, mirá que tengo la luz y todo, la luz del celular, que uso yo el flash Es temprano en la mañana, este es el camino que siempre tomo para ir a la escuela Normalmente voy con prisa, pero hoy voy más relajado, todavía no sabemos nombre, nada de nadie, a ver, ya veremos todo Salí de casa con un poco de tiempo de sobra, lo cual es inusual Se siente bien caminar bajo los calientes rayos solares y el frío viento de la mañana mientras voy a la escuela Bueno, ¿la escuela? No llevo prisa, pero no toma mucho llegar a la escuela, mi casa no está al lado de la escuela, pero tampoco está tan lejos Incluso si no salgo tan temprano como lo hice hoy, nunca tengo que correr a la escuela para llegar a tiempo o algo Pienso en eso mientras me cambio a los zapatos escolares, allá se cambian los zapatos de rato Subo distraídamente las escaleras dirigiéndome a mi salón de clase en el segundo piso, la clase 2-2 Pongo mi mano en la puerta para abrirla Y entonces... ¡Oh, Macon! ¡Buenos días! Llegas más temprano del usual, no es propio de ti Akemi se llama Su fuerte voz rompe tímpanos me saca de mi aturdimiento patutino Mamoru se llama el portogay ¡Buenos días, Akemi! Veo que ya empezaste a ser ruidosa y odiosa hoy No hay nada malo en ser elérgica Esta persona de gran espíritu es Tsunami Akemi Ella siempre es así La clase de persona que siempre anda acelerada desde que se levanta hasta que se acuesta No estás enérgica Estás fuera de control Pero supongo que eso es lo que debería esperar Buenas tomo Tú la conoces mucho mejor que yo, ¿no? ¿verdad? ¿Tiene un regal jugulador de volumen? Ahí te tomo Yori Bueno, era un amigo de infancia o algo Buenas, conozco a Akemi desde hace mucho tiempo y puedo decir con seguridad que ella no tiene Este es Ochiai Tomoyori Él es un zombie en contraste a la allena de vida a Akemi Se le nota, está hecho mierda Pero igual que Akemi, su nivel enérgico es constante Él vive cada día, todos los días Sí, solo la conozco un poco, pero empiezo a notarlo Te acostumbrarás a ella Makun, últimamente ya has empezado a tratarme tan mal como Tomokun Parece ir ¿Así es como realmente deberías tratar a alguien que solo has conocido por dos meses? Considerando lo molesta que eres, ¿realmente esperas que te trate diferente? Sí, solo te he conocido por cerca de dos meses, aunque he conseguido acercarme un poco a ti en ese tiempo Soy Fukunaga Mamoru Hace dos meses me tuve que cambiar de escuela debido al trabajo de mis padres El otoño casi acaba, me transferí a la mitad de la estación, por lo que era un poco raro entre los otros estudiantes Estaba realmente nervioso, la primera vez, pero por suerte estos dos vinieron a mí y ahora somos amigos Esto es malo, Tomokun di algo Bueno, parece que los dos se han vuelto cercanos Sí, gracias a ti Oigan, no me ignore Pobrecita Puedo decir con seguridad que Tomo es la razón real de que me sienta cómodo aquí Él no se preocupa de su apariencia y no es la persona más cálida que conocerás, pero él es muy inteligente y últimamente un buen chico He aprendido lo confiable que es bastante rápido Ok, ahora estás prohibido a ignorarme, ¿me escuchan? Podríamos estar ignorándola, pero supongo que también se lo debo a Ocqueme El hecho de que ella esté tan molesta es su único defecto real No conozco a nadie más inspirador que ella Últimamente Akemi ha estado intentando que esté con ella y Tomo todo el tiempo Y medio, bueno, le raro un poco ahí con su título con la traducción, pero bueno, no pasa nada Los dos parecen equilibrarse bien entre sí, aunque no es un equilibrio perfecto por cualquier medio Por lo que escuché parece ser amigo desde la niñez, aunque Tomo me dijo una vez Básicamente ella solo me ha estado siguiendo todo este tiempo La campana suena, ding dong Es tiempo de que inicie la clase ¿Cuál es la primera clase hoy? Matemática Hoy entregamos nuestra tarea, ¿la hiciste verdad? Sí, la terminé ayer con tiempo de sobra por un cambio Fui capaz de irme temprano a la cama por eso, ella no la hizo Dije que está prohibido ignorarme, oiga Ah, no, sí, no No sé qué iba a decir, ah, yo no le hice, pero sí La clase de la mañana terminó y la hora del almuerzo empieza La hora del almuerzo, hora de comer Nos movemos de nuestra... Nos movemos de nuestra aula a una de más abajo Somos los únicos aquí y la estruendosa voz de Akemi me hace con el aula vacía Hemos estado viniendo a esta aula a tomar el almuerzo desde que me transferí El menú de hoy es filetes Salisbury Ups, no sé cómo se pronuncia la verdad eso Increíble ¿Eres un niño? Vamos, puedes bajar el volumen durante el almuerzo ¿Puedes bajar el volumen durante el almuerzo? No vi el signo pronto Tomo, ayúdame aquí Después de un momento Tomo responde ¿Qué quieres que haga? Entonces Suspiri le arrebata los palillos a Akemi ¡Oye! Entonces Akemi abre su boca para protestar Tomo pone un pedazo de filetes en su boca Ahí la Nezuko Parece que olvidó lo que quería decir cuando la boca se le llenó de comida y masticó silenciosamente Su humor mejoró un momento después y su expresión se disolvió en felicidad mientras masticaba Ella realmente tiene aire en la cabeza No soy su guardián, ¿sabes? Podría estar engañándome ¿Quién más podría contener el tren de carga de una chica? ¿Crees que puedo detener un tren de carga? De acuerdo, tal vez no ¡Exactamente! Akemi grita escupiendo comida a todos lados Entonces, dándose cuenta de lo que había hecho, rápidamente cerró su boca Soy la chica número uno más alegre en el pueblo, Tsunemi Akemi-chan Bueno Y con eso ella volvió a comer su almuerzo Supongo que no puede estar tanto tiempo sin importar lo que haga Estrellita le salen La más alegre La más alegre chica en el pueblo No creo que tengas alguna competencia por ese título No bromea Ella es una de nuestras celebridades escolares Tomo empieza con su propio almuerzo ¿En serio? Una de... ¿Dices que hay más? Sí Nuestra escuela tiene muchos estudiantes inusuales Hay muchos rumores flotando alrededor sobre nuestra escuela, parece Wow ¿Qué otra clase de celebridades hay? ¿No sabe nada acerca de ellos? Bueno, primero hay... Tomo le da una mirada rápida a Kemi Pero ella sigue perdida en su propio paraíso de comida Ella no está escuchando a dos más Me está ignorando Bueno, hay muchos de ellos Si realmente quiere saber, te diré más tarde De la paja ¿Él no quiere hablar de esto en frente de a Kemi? Supongo que es algo susceptible, pero haré un punto para preguntar sobre él más tarde Todo listo ¿Cómo es muy rápido? Mierda Apenas he tocado mi propio almuerzo por estar hablando Podría empezar a comer mientras ella mantiene su boca cerrada No tendré otra oportunidad ahora Oigan, ¿de qué estaban hablando ustedes dos? Era un recuento de la épica saga de cómo ganaste tu fama Él se veía realmente interesado en eso, así que quiero que lo escuche directo de la fuente Espera, ¿qué? ¿En serio? Por supuesto, Tomo-kun ¿Quieres escuchar acerca de la primera vez que salvé el pueblo con mis fantásticos poderes? Aún no conocí a Tomo-kun y... No, no, en realidad no quiero escuchar sobre eso Vamos, Amo Hace un minuto me dijiste que cuidara de ella y ahora te digo que lo hagas Aún no he tocado mi almuerzo, así que sé su amigo por un momento Y sin una segunda mirada, él empezó a comer su almuerzo en silencio Mac-kun, ¿estás escuchando? De cualquier forma, mi mamá había salido de compras y... No, tú eres la única que necesita escuchar Hombre, ¿cómo me metí en esto? Y así, por el resto de la hora del almuerzo, estuve atascado escuchando su historia mientras terminaba mi almuerzo Y dándole una ocasional asentimiento Mi escuela termina No sé por qué se me traba mucho la lengua, ¿bien? Mi escuela termina Ah, Mac-kun, ¿dónde está Tomo-kun? Takemi me llama mientras guardo mis cosas Ella corre fuera del salón cuando finalizan las clases y parece que regresó muy rápido Él dijo que tenía algunas cosas que cuidar de nuevo en su lugar y se fue un poco antes ¿Qué sucede? No, ¿en serio? ¿Puedes llevar esto a las aulas de tercer año por mí? Prometí regresar antes del día, pero tengo una reunión de club y tengo que ir, así que... Ella pone en mis manos una pequeña bolsa de papel Se siente como si tuviera un libro o algo parecido adentro, por lo que veo Bien, lo doy Gracias un montón Dale esto al reestudiante llamado Yae Katashi, de la clase 3-2 ¿Cuánto contigo? Bueno, tan pronto como dice eso, ella desaparece una vez más Ella no puede solo quedarse sentada, o si puede Supongo que es mejor que me vaya también No se sabe que tanto se va a quedar esperándose Yae Termino de guardar todo y me dirijo a la aula del tercer piso Está subiendo ahí la escalera Bueno, sube Llego a las aulas de los de tercer año con el paquete de Akemi y pregunto por la persona que supongo debo entregárselo, pero algunos de los otros estudiantes me dicen que ella salió hace poco Ellos dijeron que volvería pronto y que puedo esperar aquí por ella, pero 10 minutos pasan y aún no hay señales de que vuelva Tal vez podría dárselo a otro estudiante de aquí para que se lo dé y me vaya a casa La escuela acabó y la mayoría de los estudiantes están en sus actividades de club ahora Mientras espero en el aula de tercer año, los otros estudiantes van saliendo y la escuela lentamente se va despojando de toda vida Todo el bullicio que se escucha durante el día ha desaparecido Me siento como si estuviera en detención, quiero ir a mi casa Rindiéndome, dejo el aula de clase y me dirijo a las escaleras Me voy a arraigar por otro Mi aula de clase está en el segundo piso, así que usualmente no paso mucho tiempo aquí La decoración de los dos pisos es idéntica, pero algo me hace sentir como si fuera una dimensión alterna Y justo cuando termino de bajar las escaleras, escucho una voz que pienso son sollozos viniendo de al lado Pensé que estaba solo y por eso me relajé, pero los sollozos me tomaron con la guardia baja y me congelé Mantengo mi alento y alfino mis oídos No es mi imaginación Alguien está cerca llorando suavemente Escuchando a alguien llorar en una escuela vacía suena como el principio de una historia de horror ¿Qué estoy diciendo? Esto no es una historia de horror La escuela podría haber acabado Podrá haber acabado, pero el sol no ha bajado del todo Buscar otra cosa en el edificio no es extraño Bueno, dije eso, pero esta situación no es exactamente normal Los sollozos continúan Los sonidos parecen que vienen del piso de arriba ¿Cuarto piso? Está calmado, pero resuena entre las paredes de las estrechas escaleras Definitivamente viene el piso sobre mí, aunque no me di cuenta hasta ahora Pero este edificio solo tiene tres pisos Lo único que hay sobre mí es la azotea, ¿verdad? La escuela acabó La puerta de la azotea debería estar cerrada, pero aún puedo escuchar los llantos Así que no hay forma de que pueda venir allí Pero la puerta está cerrada Eso dice que el camino hacia allí solo es un punto muerto No puedo solo caminar allí para ver y decir, solo pasaba por allí Pero antes puedo pensarlo Mi curiosidad, antes de que pueda pensarlo Está mal ahí escrito Antes de que pueda pensarlo, mi curiosidad me termina dando la vuelta y volviendo a las escaleras Tuvo paso a paso las escaleras tan silenciosamente como puedo Aunque eso no ayudó porque hizo un pequeño ruido Es como cuando vas al baño a las 3 de la mañana, bueno De ser lo mismo Como hubiera cerrado la fuente del sollozo, empiezo a oír más claramente Allí solo hay una voz, y juzgando por el tono, es una chica Siente como si estuviera subiendo 10 pisos, pero solo tomo unos segundos y de repente estoy casi en el rellano Doy el último paso, y me giro hacia la fuente del llanto Enfrente mío se encuentra una chica vistiendo nuestro uniforme escolar Ella sentada en el último escalón y recostada sobre la puerta de la azotea, sollozando La chica me escucha caminar hacia ella, y empiezo a temblar mientras apunta su cabeza hacia mí Nada, hasta este punto era fuera del ordinario, al menos, hasta que veo su rostro La chica me mira con su único ojo, su rostro está empapado debido a su llanto, y no me refiero a que ella haya perdido un ojo Ella literalmente tiene un ojo gigante en medio de su rostro Repentinamente ella procesa el hecho de que estoy parada frente a ella y salta, contrayendo sus extremidades hacia su cuerpo No será ella la yae a la que tenemos que darle cosa, te digo que no sé nada de esta novela visual Un poco de luz se refleja en sus lágrimas sin limpiar cerca de su ojo abierto, puedo decir por la forma en que me ve ella, está aterrada Aunque ella no es la única, y tanto que realmente no entiendo que estoy viendo, la miro fijamente sin moverme y ella hace lo mismo Ella está vistiendo nuestro uniforme escolar, pero realmente es una estudiante de aquí No importa cuantas veces parpadee, no aparece un segundo ojo de repente en su rostro y finalmente me doy cuenta de que lo que estoy viendo es real Tiene la ropa rota, tiene todo roto, vea ojo, miren una venda Está como Sylvie, está como Sylvie, o sea, tiene la ropa rota acá Cara a cara con esta chica que parece alguien salía de un cuento de hadas, empiezo a entrar en pánico Extraño, aunque soy capaz de ocultar mi miedo Esta situación es irreal, supongo que mi cerebro se niega a reconocerlo completamente Ah, escuché unos llantos y vine a ver que sucedía, y... ¿estás bien? Cuanto más alarga el silencio, más difícil se vuelve a romperlo Intento decir cualquier cosa, lo que sea, para forzarme a salir de este estupor, pero mi mente está completamente en blanco En este punto, cualquier cosa es mejor que este silencio Uy... Por lo que veo, su mente está en blanco como la mía Trabajo mi boca silenciosamente unos segundos antes de finalmente escupir lo primero que se me viene a la mente ¿Tú necesitas algo para limpiar tu rostro? Su uniforme es negro, así que no puedo decir si estuvo llorando sobre él Ella no tiene un panuelo o algo, parece Saco mi propio panuelo de mi bolsillo y se lo ofrezco Me aproximo a la chica sentada en la cima de las escaleras para darle el panuelo Y una vez más, ella empieza a temblar de miedo Ella me ve como una especie de monstruo ¿Realmente doy tanto miedo? ¿No es ella el monstruo aquí? Las ganas de forro Gracias Sostengo el panuelo por unos segundos Entonces, cautelosamente, muy cautelosamente, ella lo toma y limpia su rostro Esas fueron las primeras palabras que dijo, pero su templorosa voz es tan silenciosa que apenas la escucho Me transferí a esta escuela hace unos dos meses, no creo que te haya visto alrededor Esta es definitivamente la primera vez que nos conocemos Por supuesto, estoy seguro de que, si la hubiera visto antes, su rostro se hubiera grabado a fuego mi mente No hay forma de que olvide lo que estoy viendo, ahora ¿Debería pedirle que me devuelva mi panuelo? Es obvio por la forma en que me ve que aún sigue confundida y asustada A este paso no vamos a llegar a ningún lugar Debemos estar en diferentes clases, ya que no te he visto antes ¿De cuál clase eres? Yo estoy en la clase 2-2 Clase 1-2 Ella me da una respuesta apropiada esta vez Ella realmente es una estudiante de aquí Supongo que no es un monstruo algo Repentinamente me golpea el hecho de que he estado compartiendo la misma escuela Y demonios con demonios en un mundo todo este tiempo con esta persona No sé de ahí que dice en la traducción, no sé por qué cuadrados Oh, un año menor entonces Así es La conversación se vuelve a detener, no puedo pensar ni en algo que decir Esto no es verdad Tengo una montaña de cosas que quiero preguntarle, sí, pero no da Pero todo es sobre su apariencia y dudo en mencionarlo, claro El tiempo pasa mientras yo apresuradamente intento pensar en algo que decir para llenar el silencio O decir, mi mente está totalmente en blanco Cada latido se siente más fuerte que el último Y el pánico que pensé había remitido vuelve a surgir otra vez No creo que pueda seguir con esto Bien, tengo que irme Ah, la chica dice como si quisiera decir algo más Pero no sale ninguna palabra, me giro y huyo escaleras abajo Salió corriendo Me dirijo al estante de zapatos, cambio mis zapatos e inicio mi camino a casa Camino por unos segundos después de pasar las puertas de la escuela y entonces me detengo por un momento y tomo un profundo respiro Parece que esa chica no me seguirá, o incluso llamarme Ella probablemente siga sentada en el último escalón de esas desoladas escaleras Un viento frío sompla mientras camino a mi casa Y gradualmente recupero la calma, aunque mi corazón sigue acelerado Creo que me voy a sentir incómodo un tiempo sobre lo que acaba de pasar Realmente me sorprendió Tal vez aún no entiendo del todo lo que vi, tendré que pensar sobre eso un poco más ¿Era miedo? ¿Tenía miedo de ella? No, no hay nada que dé miedo de una chica, incluso si es ella Honestamente no me puedo quitarle el pensamiento de que ella podría ser alguna clase de monstruo Pero ella debería ser una humana estudiante de secundaria ¿Verdad? Definitivamente estaba asustado de mi ingenio Definitivamente estaba asustado de mi ingenio al principio Pero creo que si ella quisiera lastimarme, ella lo hubiera hecho En efecto, ella es más inofensiva Es más que inofensiva, y si no, también Es más tímida que un ratón Pero si ese es el caso, ¿por qué aún me siento incómodo? ¿Es solo que mi mente no acepta que ella tenga solo un ojo? No, no es eso No es como si estuviera evitando mirarla o algo así Actualmente no creo que pueda verla de lejos si quisiera Como sea, no vale la pena pararse en eso ¿El hecho de que no estoy disgustado por ella después de todo quiere decir que fue pura sorpresa, verdad? Sí, creo que esa es una conclusión razonable De todos modos, creo que es seguro decir que quien haya visto su rostro no podría olvidarlo en un tiempo Estoy pensando esto demasiado, finalmente llego a la familiar entrada de mi casa Fui absorbido en mis pensamientos, supongo que estaba en piloto automático en todo el camino a casa Hola, estoy en casa Oh, bienvenido, Okairi Llegas un poco tarde, que inusual, ¿qué estabas haciendo? Akemi me obligó a ser su chico de los recados Ella quería que entregara algo por ella Más tarde en la noche, suelto un profundo suspiro mientras me recuesto sobre mi futón Incapaz de dormir Por alguna razón, no pude decirle a mi mamá sobre la chica un ojo No es como si hubiera sido un evento traumático o algo parecido, pero tal vez me siento culpable Como sea, no puedo parar de pensar en su rostro Solo sé que, si no me duermo pronto, voy a tener que correr mañana a la escuela Voy a intentar olvidar todo lo que sucedió hoy, pero no puedo mantener mis ojos cerrados Ella lucía como si quisiera decir algo antes Pero entré en pánico y huí de allí Ahora me arrepiento de no haberme quedado Doy varias vueltas en mi futón, pero eventualmente llego a una decisión Intentaré buscar a esa chica otra vez Siente como si debería al menos saber su nombre Ok No, no llore Tengo un ojo por... Justo, la verdad que pensaba dejar el video ya en este capítulo Cuida Bueno, pensaba dejar el video ya en este capítulo En... Cuando terminara... Como si... Se despertara, ¿no? Ir a dormir todo y terminaba... Cuando terminara el día, así que... Perfecto 24 minutos Está bien Espero les haya gustado Comenten por favor Que... 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 Que le va a parecer Comenten otra novela ligera Otra novela ligera Otra novela ligera Otra novela visual Y para que suba por... Así... Así pues está bueno Ok, yo... Que ustedes me recomienden algo Lo que así... Lo que ustedes quieran La verdad Y que bueno Nada Comenten Like Y nos vemos En el siguiente video Bye 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 bye